Nancy Patricia Gutiérrez estalla contra el ministro Iván Velásquez y lo culpa por haber estado presa por parapolítica siendo inocente. La justicia divina existe. En Vicky en Semana, la hoy candidata a la gobernación de Cundinamarca se refiere a la condena a la nación por parte del Consejo de Estado, luego de que la hubieran tenido años atrás presa. En medio de las investigaciones por parapolítica, la expresidente del Senado, hoy candidata a la gobernación de Cundinamarca, estuvo honrada de la justicia colombiana y hasta llegó a estar presa. Lo anterior luego de que la Corte Suprema de Justicia diera credibilidad a unos testimonios. En Vicky en Semana, Nancy Patricia Gutiérrez estalló contra el ministro de Defensa Iván Velásquez, no culpa de haber estado presa. Iván Velásquez era el magistrado auxiliar que en ese momento algunos medios de comunicación lo tildaban como el investigador estrella, y él ordenaba a su equipo de investigación que se fuera de cárcel en cárcel buscando testigos en mi contra. De hecho, cuando la Corte Suprema de Justicia cerró el caso por posibles vínculos con la parapolítica, le ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigar varios falsos testigos que hubo en mi contra. Dos fueron condenados, otros se quedaron en mera investigación, pero detrás de todo esto estaba Iván Velásquez. Así lo denuncié en su momento, dijo Gutiérrez. La expresidenta del Senado recordó haber denunciado a Velásquez ante la Corte Suprema de Justicia. Luego, este alto tribunal le dio traslado a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría General de la Nación. Los expedientes dieron muchas vueltas, pero como siempre pasa, hay casos que se quedan en la impunidad y que finalmente con el paso del tiempo se entiende lo que ha ocurrido. Y hoy en día vemos a un ministro de defensa que en su momento era magistrado auxiliar de la Corte, activista político de la izquierda, que violó mis derechos humanos en las investigaciones, agregó Gutiérrez. En tal sentido, Gutiérrez fue enfática en decir que Velásquez atentó en ese entonces contra el debido proceso, la preclusión de inocencia. Ahora siendo enemigos declarados de las fuerzas militares y de policía, pues las dirige la Samara, para que no puedan actuar contra los delincuentes. La verdad queda tristeza, pero la justicia divina existe. Y hoy mi satisfacción es que la opinión pública nacional e internacional puede decir que aquí se ha hecho justicia en mi caso, destacó en Vicky en Semana, la hoy candidata a la gobernación de Cundinamarca.